Desde hace cinco años, Don José busca a su sobrina, quien desapareció en las calles de la Alcaldía de Iztapalapa. Su mayor preocupación es que nadie la ayude, pues padece de una discapacidad. Las suelas gastadas de Don José no se han cansado de recorrer las calles de la Ciudad de México en busca de Josefina, su sobrina. Ella desapareció en calles de la Colonia Tezonco, en la Alcaldía de Iztapalapa, el 25 de octubre de 2016. Y a más de cinco años, Don José recuerda ese día como si hubiese sido ayer. Yo hago canciones y las vendo, y resulta que estaba en un lugar aventando dos canciones para la venta, y la puse a mi espalda, como estaba un poquito enferma de la mente, la puse a mi espalda para que no me hiciera ruido, para que llegara mi canción bien por allá, y resulta que ya cuando la busqué ya no la encontré. Su mayor preocupación es que por su aspecto la gente no la ayude a esta mujer con discapacidad. Pero salgo un día sí y otro no, pero no me desanimo porque ella está enferma de la cabeza. La única cuestión soy yo de encontrarla y las gentes que me ayudan, porque por parte de ella no, porque inclusive si está viva debe andar greñuda y así mugrosa, y así menos le hace caso a la gente. En ocasiones José ha encontrado gente mala durante esta búsqueda, queriendo lucrar con su dolor. No sabe uno si mañana pasado a aquella persona también lo vaya a pasar, o me han agarrado del cuello, me han espantado, me han dado dos días de vida si no le doy cierta cantidad de dinero, pero yo le tengo que seguir, tengo que seguirle, tengo que seguirle, pero sí, hay gente buena y hay gente mala. José Fina Avellaneda Díaz tenía 36 años en ese entonces, color de piel morena clara, tiene una estatura de un metro sesenta y dos centímetros, con ojos color negros tipo medianos, con cara ovalada y complexión robusta. José también la busca en otras partes. Me voy a Toluca, a buscar allí, en Toluca, sí, recorro aquí por Texcoco, aquí por Guautitlán, este, pues camión primero, voy a la oficina que voy, y ya de allí me pongo a caminar por allí, y a dar encargos, a pedirle a la gente que por favor me la suba al Face, y sí, hay gente buena que sí lo ha hecho. Y así tenga que seguir desgastando sus zapatos, no descansará para encontrarla. O le está sirviendo en alguna clase de asunto, y quieren quedarse con ella, está bien, que se queden con ella, pero que me avisen a dónde está, o si está viva, que me avisen a dónde está. Inclusive a mí me urge, porque, pues así, para poder llevar su tratamiento, porque ella está bajo tratamiento.